También estamos nosotros liquidando a conforme a la ley a los trabajadores que están saliendo con nosotros, alrededor de 300 pasos. Porque mira, esto es una forma de entender que a como entramos también tenemos que salir, ¿no? Y todos ellos son muy conscientes de que pues ya esta etapa de la administración pues terminó. Y lo estamos haciendo todo bien, platicando con ellos, y es un trabajo de mucha comunicación. ¿Pendientes con proveedores? ¿Pendientes con proveedores? No, ninguno, no se va a dejar nada, todo se va a quedar loco.